Bueno, yo escuchando al señor Feijó, yo no sé si es gallego porque es gallego, es gallego porque está en Madrid o es gallego porque nos está haciendo un casado. Yo creo que es gallego porque nos está haciendo un casado. En este momento que tenemos el Consejo General del Poder Judicial temblando, el Tribunal Constitucional a punto de tomarlo, la Fiscalía evidentemente en sus manos, Radiotelevisión Española, un pozo sin fondo, ¿por qué vamos a hablar? Correos, ¿qué vamos a hablar? El CIS, bueno, ¿para qué hablar? El Tribunal de Cuentas que se está resistiendo porque tiene que entrar, luego entraremos al tema de la malversación, lo que va a hacer el Tribunal de Cuentas, etc., pero también en sus manos. Y luego un conjunto de leyes que ha dictaminado, por ser exactos, por ser correctos y exactos, desde la ley de sí es sí hasta la ley de violencia de género, pasando por la ley de bienestar animal, por la ley de memoria democrática, la ley celal, la ley de eutanasia, la ley trans, el delito de sedición, el delito de malversación y posiblemente también entraremos en el de cohecho. Eso ya lo hablaremos luego más tarde. Pero es que, repito, yo no entiendo a este señor, de verdad, me estás defraudando, señor Feijó, porque yo lo que no puedo admitir es que de todas estas barbaridades, desde la ley de violencia de género, desde la ley CISI, la ley trans, la ley del aborto, señor Feijó, que se olvida usted, esta mañana se ha olvidado usted de nombrar la ley del aborto que hay que derogarla, porque, entre otras cosas, permite a un chaval de 16 años o a una chica de 16 años que cometa la mayor atrocidad que puede existir en la vida, que es matar a un inocente como es un niño. Y usted habla de que sí, de que cuando lleguen al gobierno van a derogar la ley de memoria democrática, la ley trans, la reforma de sedición, la ley CISI, bienestar animal y la ley de violencia de género. Y se olvida de otras cuatro o cinco leyes más. Y, además, en este momento que se están tomando los poderes por golpe de Estado directo, que no jurídico ya, sino directo, repito, no dejamos de recibir noticias constantes de la afrenta que se está haciendo al título segundo, al artículo segundo contra la Constitución Española que representa nuestros derechos y libertades fundamentales, que representa nuestros derechos y libertades fundamentales, usted no va a apoyar una moción de censura para luego no saber qué decir al día siguiente, o sea, hoy, esta mañana, para decir que no sabe si se va a abstener o va a votar que no. A ver, decídase ya de una vez. Porque aquí hay que combatir por tierra, mar y aire. Y no podemos continuar un minuto más, repito, un minuto más, o sea, un día más, mientras el Partido Popular, que se cree ya el orden multitudes, ganando unas elecciones que ya veríamos a ver, que ya veríamos a ver a quién necesita para gobernar, ya veríamos a ver, pensando que ya lo tienen todo hecho. No, señor Fijo, ¿es usted gallego porque es gallego? ¿Es usted gallego porque está en Madrid? ¿O es usted gallego porque nos está haciendo un casal? Gracias.